excelente inicio de año para las acciones europeas el FTSE 100 de reino unido rompió el máximo del año pasado las acciones estadounidenses cierran con una leve ganancia semanal el dato de empleo de eeuu salió algo mixto vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros y lo que nos espera para esta semana con el dato de inflación de eeuu y el discurso de jerome powell presidente de la reserva federal de eeuu hola mi nombre es alexander londoño analista de mercados del broker active trace aprovecho para invitarlos a que visiten nuestros canales de active trace latam y que compartan su contenido con sus amigos y familiares primero que todo feliz año a todos espero que hayan tenido unas felices fiestas y empezamos el año con el pie derecho buscando nuevas oportunidades en los mercados financieros la semana pasada fue excelente para las acciones europeas el ca 40 de francia y el ibex 35 de españa completaron cinco sesiones consecutivas al alza adicionalmente el FTSE 100 de reino unido logró romper el máximo del año pasado durante esta semana el que más subió en europa fue el FTSE mid de italia con una ganancia semanal del 6,22 por ciento el ibex 35 de españa subió un 5,74 por ciento durante la semana pasada y fue el segundo que más subió en la región los indicadores económicos de europa parecen estar mejorando y eso contribuyó al impulso alcista en las acciones las ventas minoristas en la eurozona se mantienen fuerte y adicionalmente el sector de servicios intenta regresar a la zona de expansión el dow jones subió un 1,46 por ciento semanal y llegó a los 33 mil 600 puntos el dow jones también intenta salir por encima de una zona de congestión en la que ha estado durante varias semanas todavía se mantiene mucha indecisión en el dow jones debido a los temores de recesión para este año y la incertidumbre que hay alrededor de la reserva federal de eeuu ya que no se sabe si van a continuar subiendo los tipos de interés al mismo ritmo o si van a frenar un poco el sp 500 subió un 1,45 por ciento semanal y llegó a los 3 mil 900 puntos sin embargo llega a una zona de resistencia bastante importante en los 3 mil 900 puntos y no ha logrado salir de esa zona de congestión el nasdaq también se mantiene dentro de una zona de congestión y no ha logrado romper por encima de los 11 mil puntos y durante la semana pasada subió un 0,98 por ciento fue el que menos subió en eeuu la semana pasada tuvimos el dato de empleo de eeuu o nfp el cual salió algo mixto durante el mes de diciembre se crearon 223 mil nuevos empleos en eeuu cuando se esperaba una lectura de 200 mil nuevos empleos o sea que el dato salió por encima de lo esperado la tasa de desempleo también bajó sorpresivamente en eeuu del 3,6 por ciento al 3,5 por ciento de hecho la tasa de desempleo anterior fue revisada o actualizada a la baja ya que estaba en el 3,7 por ciento pero fue actualizada al 3,6 por ciento sin embargo los salarios por hora sólo subieron un 0,3 por ciento cuando se espera un aumento del 0,4 por ciento eso es lo que hace que el dato haya salido mixto ya que se crearon más empleos de lo que se esperaba la tasa de desempleo bajó pero los salarios por hora no están subiendo al mismo ritmo como venían subiendo anteriormente eso es lo que impulsó a las acciones durante el viernes pasado y presionó al dólar a la baja ya que debido a ese dato la reserva federal de eeuu podría frenar un poco el ritmo al que ha ido subiendo los tipos de interés el próximo aumento de tipos de interés por parte de la reserva federal podría ser del 0,50 por ciento o incluso del 0,25 por ciento dependiendo de cómo salga el dato de inflación de esta semana es por eso que los mercados van a estar muy atentos al dato de inflación de eeuu la pregunta ahora es habrá llegado la inflación de eeuu a su pico y continuará bajando dependiendo de cómo salga ese dato de inflación el dólar también podría continuar debilitándose o podría intentar retroceder otra vez al alza cuando bajaron las expectativas de inflación y cuando se notó que la reserva federal empezó a desacelerar el aumento de tipo de interés el dólar empezó a caer el dólar antes de eso tenía una buena tendencia alcista pero su índice ha estado retrocediendo a la baja desde que cambiaron las expectativas de inflación aunque todavía se mantienen altos los temores de recesión para este año para el lunes de esta semana tenemos la tasa de desempleo de suiza y de la eurozona así como la producción industrial de alemania y la confianza del inversor del centix de la eurozona el martes tenemos la producción industrial de francia el discurso de jeron powell presidente de la reserva federal de eeuu donde podríamos tener alguna indicación o alguna idea de los planes a futuro de la reserva federal también tenemos el índice de precios al consumidor de australia otro dato de inflación importante para esta semana el miércoles tenemos las ventas minoristas de italia así como los inventarios de crudo de eeuu el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de china estos son dos indicadores de inflación también importantes para el gigante asiático el jueves tenemos el índice de precios al consumidor de eeuu posiblemente el dato económico más importante de esta semana así como las peticiones de subsidio por desempleo de eeuu y la balanza comercial de china finalmente para el viernes de esta semana tenemos varios datos económicos de reino unido como el producto interior bruto el índice de construcción la balanza comercial la producción industrial y la producción manufacturera también tenemos el índice de precios al consumidor de francia otro dato de inflación de la eurozona la producción industrial de italia y de la eurozona y finalmente el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la universidad de michigan vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente tenemos el gráfico diario del dow jones y como podemos observar el dow jones intenta salir por encima de esta zona de congestión que mencionamos hace un rato llega a la zona de los 33 mil 600 puntos pero de continuar subiendo es posible que encuentre una resistencia en los 34 mil puntos sobre el gráfico diario vemos que la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días están muy horizontales esto es indicación de que no hay una tendencia clara a corto plazo y que el índice se está consolidando es por eso que las medidas móviles se ponen demasiado horizontales o muy planas sobre el gráfico semanal del dow jones también vemos que el índice encontró un buen soporte en la media móvil exponencial de 55 semanas de donde intenta rebotar hacia arriba para regresar con ese retroceso alcista el dow jones debería romper por encima de la zona de los 35 mil puntos el sp500 como podemos observar llega a la zona de los 3 mil 900 puntos por donde está la media móvil exponencial de 55 días esa media móvil exponencial de 55 días junto con ese nivel de número entero está deteniendo al sp500 pero para la próxima semana es posible que intente romper por encima de ese nivel dependiendo de cómo salga el dato de inflación de eeuu si la inflación en eeuu en realidad ha llegado a su pico entonces es posible que las acciones estadounidenses regresen otra vez o intenten regresar otra vez al alza hacia arriba la zona de los 4 mil puntos por donde está la media móvil exponencial de 200 días podría actuar como resistencia para el sp500 en el food si sien de reino unido vemos el fuerte impulso alcista de inicio de este año el índice rompió por encima de los 7 mil 700 puntos que fue el máximo del año pasado ahora registra un nuevo máximo para este año en los 7 mil 720 puntos y es posible que continúe subiendo aunque debido a que está sobre extendido hacia arriba podría intentar retroceder hacia abajo hacia abajo la zona de los 7 mil 600 puntos podría actuar como soporte para el food si sien sobre el gráfico diario del food si sien también podemos observar como la media móvil exponencial de 200 días actuó como un buen soporte para el índice alrededor de los 7 mil 300 puntos de donde rebota hacia arriba como podemos observar las acciones en europa empezaron el año con un buen impulso al alza vamos a ver si ese impulso alcista se mantiene durante las próximas semanas las acciones estadounidenses están un poco más precavidas debido a que todavía no se sabe si en realidad vamos a entrar en una recesión durante este año o no es posible que se llegue a evitar una recesión profunda pero si se espera una desaceleración económica muchas gracias por su atención y aprovecho una vez más para invitarlos a que visiten nuestros canales de active tres latam y que compartan su contenido con sus amigos y familiares nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto no se olviden por favor de darle like al vídeo y suscribirse a nuestro canal de youtube donde podrán encontrar diferentes vídeos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria a ver si no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube y suscribirse a nuestro canal de